Música 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 ¡Ahhh! 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 ¡Está calando la capa! ¡Está calando! ¡Vale! ¡Vale amigo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Me gusta la venta! ¡Ahhh! 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 ¡Hal Tamir! — ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¡Toingo! ¡Sciplets! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira la muchacha, este viene con el de rojo, si le dices algo nos va a cachetear, el de rojo, si le dices? que nada mas dice que le da con la panza, para que se defienda, si dile que le ve, vamos vamos que eres a lagartita, se rinde, ahí va, un viejito metiche, son los latinos casacGBO, para que nos hablan de rojo, si le dices, si les da con la panza, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, Apuri! ¡Lelántame! ¡Vamos, Apuri! ¡Quítate el referente! ¡Vamos, Apuri! ¡Vamos, Apuri! ¡Vamos, Apuri! ¡Vamos, Apuri! ¡Vamos, Apuri! ¡Vamos! ¡Vamos, Apuri, Apuri! ¡Vamos, Apuri! ¡Cuéntale! ¡Eso no puede! ¡A la llama, sale llena! ¡Uno, dos, dos! ¡Se acaba la lucha! ¡Tenemos nuevo campeón semi-complota! ¡Verona Martina, Charol de Gil Junior! ¡Se acaba el campeón! ¡Sacu!